hola qué tal familia y amigos miren en esta ocasión les vamos a compartir un hermoso lugar que se encuentra aquí mismo en dayton ohio y precisamente nos encontramos aquí en el green mall lo que común como muchos conocen bueno hablando de méxico lo que son las plazas por ejemplo como una plaza power en esta ocasión pues les estamos compartiendo y les estamos mostrando lo que es un mall pero es un mall exterior porque todas las tiendas todas todas las tiendas como ustedes pueden ver ahorita en el vídeo se encuentran fuera no están no están en un lugar cubierto como como lo que acostumbramos un mall en cubierta con interior de techo todas estas tiendas pues están al exterior aquí podemos ver enfrente pues tenemos un lugar muy bonito para para comer unos ricos helados enfrente tenemos una tienda donde podemos degustar de unas ricas hamburguesas y bueno vamos a empezar a caminar un poquito para irles mostrando el día de hoy pues este está un poco nublado está muy rico el el clima bueno pues aquí estamos en una de las calles principales este este mall es muy muy bonito podemos apreciar pues todas las tiendas como les les estoy este comentando que están todas al exterior miren aquí al frente tenemos algunas ahí en la esquina tenemos una de deportes quiero mostrarles antes de avanzar de este lado hacia allá hacia el fondo del lado izquierdo tenemos lo que es el área de los cines nada más que por lo mismo de la situación pues no están ahorita en servicio espero que pronto ya sea la nueva reapertura de los cines y bueno miren vamos aquí a empezar a caminar miren es un lugar muy bonito anteriormente siempre en primavera y verano siempre los sábados y domingos por parte de la ciudad siempre siempre se acostumbra a venir en familia a tomar un helado obviamente a comer en los restaurantes y escuchar música pero pues ahorita todavía no hay actividades miren aquí tenemos otra de las tiendas que se ve que venden ropa de playa aquí está una muy reconocida obviamente todas las tiendas son de marca al fondo está una tienda que me encanta mucho para comprar todo lo de maquillajes que está la de sephora está hasta el fondo y bueno hemos llegado a un lugar muy bonito que a mí me súper encanta este es el centro el centro de aquí del mall este lugar se llama green mall miren hasta el fondo hasta el fondo vemos la tienda de chicos al fondo vemos la tienda del lado derecho la de sephora en el centro del green mall donde podemos pasar un rato agradable en familia avanzamos un poquito vamos avanzando a la tienda de chavora vamos a ver a la tienda de chavora vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, seguimos con nuestro recorrido. Miren, aquí nos encontramos con una tienda de ropa casual, muy fresca para estos calores, esta primavera, este verano. Miren, miren qué bonito. Miren, aquí vemos otra ropa, miren qué precioso. Miren con cuál nos animamos, miren qué bonito. Miren, aquí estamos pasando por un restaurante. Miren, aquí estamos pasando por un restaurante. Miren, aquí estamos pasando por un restaurante. Y llegamos aquí a la esquina donde está el área de estacionamiento de los carros. Y con esto concluimos. Deseamos les haya agradado este recorrido, pequeño recorrido de este Green Mall. Y así es el concepto de aquí, de nosotros, en Estados Unidos. En México, hablando de México, pues le llaman plazas. Y entonces, pues es el concepto diferente. Pero todo esto es algo bonito para poderles compartir y a través de nuestros ojos puedan ustedes ver, pues la diferencia, verdad, de un país con otro. Entonces, este, nos vemos en el próximo video. Que tengan un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!